Las frutas contra la soltería y la receta de la alegría. Bueno, nos entrevistó en enseguida en Bohemia Ambar, donde nos platicaron acerca de este dueto, su nuevo disco y sus planes. Vamos con él. Amigos de Reporte del Espectáculo, en día de hoy me encuentro con dos jóvenes súper talentosos. Los conocen todos ustedes porque salen de las filas de uno de los mejores realities que hay en nuestro país, la academia. Y bueno, ahorita los dos juntos están triunfando. Con este dúo, Melisa y Sebastián, ¿cómo están? Hola. Hola. Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ustedes, chicos, por estar conmigo. Y bueno, para contarnos a todo el público que reporta el espectáculo acerca de su sencillo, el disco que ya ahí viene, cómo no hace la idea. ¿Por qué no nos cuentan? ¿En qué momento, dicen, nos juntamos para hacer un dueto? ¿Cuándo fue eso? Pues nosotros salimos de diferentes generaciones. de la academia, entonces no nos conocíamos hasta que yo salí. Bueno, yo sí te conocía. Yo sí te había visto ahí en los videos. Decía que me encanta esta chica. Pero bueno, como que cada uno tenía como su... Yo jamás hubiera pensado haber hecho un dueto, por ejemplo. Sí, ni yo, la verdad. Creo que los dos íbamos como... Estábamos encarrilados a ser solistas, que es lo natural que todo mundo piensa. Y nos conocimos, nos llevamos súper bien. Yo conocía su trabajo, conocía lo que él había hecho, él sabía de mí. Entonces nos hicimos buenos amigos y luego surgió la oportunidad de hacer este dueto. Y pues qué mejor que nosotros dos, que ya sentíamos que estábamos como listos y ya nos conocíamos y todo. ¿Cuántos temas va a traer este disco? Alrededor de 10, puede ser que un poquito más, pero 10 como mínimo. Estamos ahí viendo porque ya terminamos la selección de temas, pero nosotros estamos componiendo y queremos ver a ver si entra alguno a nuestro... Porque somos compositores también. Bueno, a alguno de nuestros temas también a nuestro primer disco. ¿Qué me pueden contar del video de Mamá María? ¿Dónde se grabó el concepto? ¿Quién fue el director? ¿Cómo estuvo el concepto? Eso, toda la información, tú lo sabes. Tú sabes que yo tengo cero memoria para los nombres. Es que la señorita, que yo te cuento, va a un lugar y hay 40 personas y dice, tu nombre es un niño. Y se los aprende todos en un segundo. Entonces yo cedo todas estas cosas a la gente. Buena memoria. El video lo grabamos en los foros nuevos de Azteca, en novelas. Y son unos foros que están increíbles, así de primer mundo. Creo que son los más grandes de toda Latinoamérica. Los grabamos ahí porque está visualmente muy bonito. Y los grabamos con un equipo que se llama Alux Media Studios, que son de Puebla ellos. Y son puros chavos de nuestra edad, que son talentosísimos. Y tiene mucha visión. Sí, mucha visión. El como presidente de Alux se llama Servando. Sí, le ponemos besotes. Y la verdad es que ellos, creo que es como el primer video musical que hacen, así como en grande. Y tenían tantas ganas que nos contagiaban a nosotros. Y la idea estaba buenísima, con efectos 3D, que le metieron ahí. Un video. O sea, fueron dos días, absolutamente desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente. O sea, fueron, ¿cuántas horas fueron? Como 15 horas durante todos los días. Mucho frío, porque a las 6 de la mañana hacía muchísimo frío. Más de 15 horas. Más de 15 horas, ¿no? Más de 15 horas en diarias, yo creo. Pero fue un proceso muy padre. Fue mi primer video que yo grababa en mi vida, Sebastián. No, ya hice, sí. Yo era el mío el primero, entonces yo estaba como mucho más emocionada. Sebastián, así, bueno, ya me la sé. No, yo estaba muy emocionada. Fueron días muy, hacía muchísimo frío. Bueno, este, fue difícil, pero nos divertimos muchísimo y el resultado, pues, lo pueden ver ahí en YouTube, es nuestro video. Y aquí vamos a pasar escenitas del video para que lo chequen. Sí. Y estuvieron en Six Flags este fin de semana. ¿Cómo les fue? Nos fue increíble. Increíble, fue, digamos, como nuestra primera presentación para toda la empresa. Y nos fue increíble, o sea, sí había mucha gente, todo el mundo cantando nuestra rola. Así que estábamos realmente felices. Nos dieron muy buen resultado porque lo que fue es que cuando terminamos nuestro concierto vino mucha gente y nos felicitó. Entonces, eso nos va a pedir de que estamos haciendo muy bien las cosas y vamos por un muy buen cambio. Feliz, Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Reporteando el Espectáculo. Giras próximamente, ¿dónde van a estar por toda la República para que todo nuestro público sepa? Pues vamos a estar promocionando en todas las estaciones de radio. Vamos a hacer tour de radios. Bueno, nos vamos a ir a Provincia y luego vamos a regresar por acá para el DF. Y en todos los alrededores. Y vamos a estar yendo a festivales de radio por todos lados porque nos han estado invitando. Estamos muy contentos. El 25 estamos en Chihuahua. Es nuestro primero y luego sigue en Puebla y así. También tenemos Salvador, Honduras y Guatemala. De que vamos a hacer una gira por ahí. Así que también vamos a hacer gira de promoción. Así que también estamos en la producción. Redes sociales. Nuestro Twitter es arroba Meli y Sebastián Music para que nos sigan. Y nuestra página de Facebook oficial es. ¿Cuál es? Ah, bueno. La buena historia. Es Meli y Sebastián y ahí estamos constantemente diarios. Oímos fotos, videítos de dónde estamos, de qué estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer y las fechas de nuestros proyectos. Para que todos los fans estén al pendiente, muchísimas gracias, mucho éxito y bueno, el disco ya viene finales de agosto, septiembre, así que hay que esperarlo. Y por lo pronto hay que seguir escuchando y bailando Mamá María de Melisa y Sebastián. Muchas gracias. Les deseamos. Les deseamos mucho éxito a Melisa y Sebastián. Este reto que ya se está volviendo de los conceptivos y preferidos de los chavos. El doble sencillo está buenísimo. A mí me encantó, a mí me encantó, porque hay una parte que dice, el lacito contra la soltería, quiero uno, así también tenemos que hablar otro, que nos den un lacito. Pero muchas gracias por esta entrevista.